de noviembre del 2021. Muy buenas tardes, mi nombre es Ángel Maya y como todos los días es un gusto recibirlos a través de la señal de síntesis televisión en este espacio informativo. Recuerde que nos puede seguir en las redes sociales, en cualquiera de ellas, cualquiera que usted utilice, puede mantenerse en sintonía con las mejores noticias a nivel regional y nacional. Nos encuentra como Síntesis TV y por supuesto, visite nuestro portal www.sintesistv.com.mx en donde encontrará de cualquier tipo de noticias. Comenzamos. Mucho cuidado al manejar. Ayer por la tarde se registró un accidente vehicular en la avenida Fuentes de Mexicali, en el Boulevard 2000, aquí en Tijuana. Agentes de la policía municipal, así como paramédicos, se desplegaron a la zona donde encontraron a un automóvil volcado al interior de un canal. El conductor fue auxiliado por los paramédicos, mientras que llegó una grúa para sacar el vehículo. De momento, se desconocen los motivos que ocasionaron el accidente. Autoridades investigan si el conductor se encontraba bajo la influencia de alcohol o alguna sustancia alucinógena. La noche también de ayer se registró un accidente vehicular al exterior del almacén de Los Pinos, en la vía rápida Poniente. Un automóvil quedó destruido tras impactarse contra un poste. Al momento en que las autoridades arribaron, encontraron que el cofre del vehículo fue atravesado por un poste, destruyendo la defensa y parte del techo. Los oficiales inspeccionaron el área en busca del conductor, pero sorpresivamente, no se encontraba nadie en la escena. En el vehículo tampoco se encontraron indicios de violencia ni sangre. El automóvil fue remolcado para ser inspeccionado a fondo. Hasta el momento se desconoce qué pudo haber ocasionado este accidente y el estado en el que se encontraba su conductor o pasajeros. Un hombre fue ejecutado a balazos mientras se encontraba dentro de su automóvil estacionado en la calle Mármol de la Colonia Obrera Primera Sección, Delegación San Antonio de los Buenos. Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y Cruz Roja, quienes determinaron que la víctima ya no contaba con signos vitales, por lo que se dio parte a la Fiscalía General del Estado para iniciar con la carpeta de investigación y trasladar el cuerpo a las instalaciones de la CEMEFO. El área fue acordonada por las autoridades y hasta el momento no se reporta ningún detenido relacionado a este crimen. Nos vamos a Tecate. Logran recuperar dos vehículos robados. Durante recorridos de vigilancia y prevención en distintas zonas de este municipio, agentes de la Policía Municipal recuperaron este martes dos autos con reporte de robo. El primer decomiso fue en el Boulevard Luis Donaldo Colosio, donde los agentes observaron al conductor de un vehículo marca Toyota infringiendo las leyes de tránsito, por lo que le marcaron el alto para ponerle una infracción. Tras esta inspección, los agentes encontraron que el vehículo contaba con reporte de robo activo. Se detuvo entonces al conductor de esta camioneta, identificado como Rosalío N. El segundo caso ocurrió en la carretera Tecate, Ensenada, donde se detectó a una unidad marca Ford tipo Ranger con reporte de robo. Los oficiales detuvieron al conductor, identificado como José N., de 54 años de edad. En ambos casos, se realizó el informe policial homologado para ser presentado ante la Fiscalía, a fin de dar continuidad a las investigaciones correspondientes. Un hombre identificado como Jesús N., de 43 años de edad, fue detenido por elementos de la Policía Municipal de Mexicali, luego de intentar asesinar a una persona de 50 años, apuñanándola con un cuchillo en el pecho. Según la víctima, iba caminando por la calle cuando se encontró con un hombre quien le propinó un golpe en el rostro con una patineta y tras la golpiza, sacó un cuchillo de entre su ropa, amenazándolo de muerte. La víctima corrió hacia el albergue peregrino para pedir auxilio, señalando a Jesús N. como su agresor. Los oficiales lo pusieron bajo arresto, mientras que el agredido fue trasladado al Hospital General para su atención médica. Estamos viviendo tiempos difíciles y de constante cambio. Si usted requiere asesoría legal, consulte a los abogados de Bankers Hill Affirm. Tienen más de 29 años de experiencia representando exitosamente casos de inmigración en el condado de San Diego. Bankers Hill Affirm puede ayudarte. Comunícate al 619-230-0330 para obtener una evaluación de tu caso sin costo. Están listos para atenderte con honestidad y respeto. Hacemos una breve pausa comercial. Regresamos. Grand Hotel Tijuana le brinda a usted la experiencia necesaria y los recursos para ofrecer un evento exitoso. Con más de 11 espacios disponibles le ayudaremos a seleccionar el lugar perfecto para su presupuesto y objetivos. Desde opciones de montaje, entretenimiento y decoración detallada a cargo de nuestro equipo profesional de eventos. Su ubicación céntrica y su amplio estacionamiento hacen la Grand Hotel el lugar ideal para todo tipo de eventos sociales, así como seminarios, conferencias y eventos de negocios. El circo de los juguetes ley tiene magia. Aparta con el 10% los juguetes de navidad y reyes y con tu tarjeta privilegia apártalos con el 5%. No esperes, el mejor precio en juguetes ya está en el circo de los juguetes ley. La magia de los niños. Se parte del equipo de Hospital del Prado. Solicitamos personal con enfoque en radiología, título y cédula de especialidad, experiencia deseable y esquema de contratación en horarios. Hospital del Prado En Gran Hotel Tijuana lo recibimos con la sonrisa en la mirada. Vivimos en tiempos diferentes, donde la protección y protocolos de salud de nuestros huéspedes y visitantes, al igual que nuestros colaboradores, son prioridad. La tradición de Gran Hotel Tijuana ha sido ofrecer un servicio personal con la mejor actitud. Por eso, nuestro compromiso seguirá siendo recibirle con una sonrisa que no puede ocultar en un cubrebocas. Cuando las condiciones le permitan visitarnos, nos dará gusto atenderle. Con la sonrisa en la mirada. El Instituto Estatal Electoral de Baja California requiere de un presupuesto de 214 millones de pesos para operar en el 2022. Todos los detalles los tiene nuestro compañero Heriberto Reyes. La semana pasada, luego de ser aprobado por el Pleno, el Instituto Estatal Electoral de Baja California entregó al Congreso del Estado para su análisis y aprobación el proyecto de presupuesto para 2022 por un monto de 213 millones 909 mil 151 pesos. Este miércoles, el consejero presidente del IEBC, Luis Alberto Hernández, destacó que el presupuesto que aprobaron es menor al de 2019, que también fue un año en el que no hubo elecciones. Y aún así, se incluyeron proyectos muy importantes. La referencia de este presupuesto, que sería para un año no electoral, sería el año 2020, que fue el año inmediato anterior no electoral, en el que tuvimos un presupuesto autorizado de 234. Estamos hablando de, en términos generales, 20 millones menos. Entre esos proyectos, está iniciar el trabajo para la creación de un sistema de resultados preliminares, que sea del IEBC, como sucede en otros organismos electorales en el país. Recordó que, en los últimos procesos electorales, el costo del PREP se ha disparado. La última vez que el Instituto Electoral pagó por un PREP, costó poco menos de 35 millones de pesos. Se considera una partida para nosotros iniciar una primera fase en el desarrollo de un sistema de resultados preliminares. De las rutas que hemos analizado y que tendremos que terminar de definir el año que viene, como lo han hecho otros OPLES, que ya tienen un PREP propio, pues la intención es transitar por ahí. De tal manera que, de cara al 24, pues tengamos un PREP propio, y eso nos signifique un gran ahorro. En el presupuesto que se entregó al Congreso, también se contempla proporcionarle seguridad social a los trabajadores. Es importante recordar que este año, el IEBC cambió de sede, para reducir significativamente el costo de la renta. Pero a futuro, el plan es que se construya un inmueble en un terreno que es propiedad del Instituto, y eso también se contempló en el presupuesto. Tenemos otros proyectos muy importantes, el Instituto cuenta con un terreno, pero construir un edificio propio es una inversión cuantiosa. Y lo que nosotros estamos planteando como una primera etapa es la construcción de una barda perimetral y el diseño de un proyecto que en fase nos permita ir desarrollando estas instalaciones propias. Del monto total presupuestado, 113 millones y medio de pesos son para el gasto operativo del organismo, mientras que cerca de 81 millones y medio son para el financiamiento público de partidos políticos, y los 18 millones restantes para la implementación de algún instrumento de participación ciudadana. En Mexicali, con edición de Fernanda Mesa, reportó Heriberto Reyes, estar informado en síntesis. En otras noticias, al menos cinco asaltos con lujo de violencia fueron reportados durante los últimos días sobre la escénica entre Tijuana y Rosarito. Residentes solicitaron la intervención de las autoridades. Es nuestro compañero Salvador Corvera quien tiene la información. Residentes de los fraccionamientos cercanos a la carretera escénica entre Tijuana y Rosarito denunciaron que nuevamente han sido víctimas de los asaltantes. Durante las madrugadas colocan piedras de alambres para ponchar las llantas de los vehículos y obligarlos a que se detengan para ser asaltados con lujo de violencia. Es una situación que se ha dado en otros años. No es algo que es nuevo, pero este año fueron varios reportes de residentes que en diferentes zonas de la carretera escénica, pusieron vallas, bloques en la carretera y para obligar a que los que transitaban por ahí se poncharan y se detuvieran. Hubo asaltos, hubo gente que logró escapar y llegar a un lugar donde estuvieran más seguros, pero sí hay por lo menos que conocemos de cinco reportes de residentes que les pasó del miércoles para el sábado. Preocupados por estos hechos, el Comité de Seguridad de Vecinos de Playas de Tijuana, Zona Costa, se reunieron con autoridades para solicitar mayor vigilancia sobre la carretera, así como implementar retenes en los accesos, ya que los asaltantes están utilizando brechas para escaparse tras sus fechorías. Existen vías por la parte de atrás, caminos vecinales, que es por donde se pueden estar escapando los delincuentes, inclusive también por la misma carretera. En la noche es tierra de nadie, porque no había vigilancia hasta el día domingo que se convocó a la reunión, ya se ha visto mayor vigilancia por parte de las autoridades y yo he estado en los chats donde ya nos están comentando que sí están viendo ya la presencia de la policía. Los residentes de estos fraccionamientos también han sido víctimas de robo en sus propiedades. Aseguran que esto se debe a la poca vigilancia y a lo alejado de sus viviendas. También están entrando a robar a las casas habitaciones, inclusive con la gente adentro las han tenido hasta dos, tres horas ahí privadas de su libertad. Pues es que estamos en una zona muy retirada donde para que llegue la seguridad tarda mucho. Entonces fue una de las peticiones que hicimos por parte del Comité Ciudadano de Seguridad que se implementara la seguridad en esta zona. Y sí hubo una respuesta favorable, sí nos van a incrementar otro policía más en las 24 horas, les van a dar una patrulla nueva. En total son 20 los fraccionamientos con 13 mil residentes que habitan a lo largo de este tramo de la escénica. Representantes del Comité pidieron a las víctimas acercarse a ellos ante cualquier asalto, ya que por temor no han querido realizar las denuncias correspondientes a la Fiscalía. Para Síntesis Noticias, Salvador Corvera. Vamos ahora con el tuit del día, información relevante en redes sociales. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió al cantante mexicano Pablo Montero en el marco de su cumpleaños. Con mucho amor recibí al cantante y actor mexicano Pablo Montero. Gracias por traernos la fuerza de México y entonar estas canciones para mí y todo el pueblo venezolano. Las puertas de Venezuela estarán abiertas siempre para ti, Pablo, expresó Maduro en su cuenta de Twitter. Este martes se realizó un evento especial en el Palacio de Miraflores de Venezuela por el cumpleaños número 59 de Nicolás Maduro. Durante el evento, Pablo Montero interpretó varias canciones. Pausa comercial y regresamos. California ponemos el corazón por delante. Aquí somos perseverantes, trabajadores y nuestras manos crean esperanza. En esta tierra cosechamos en el desierto y la fuerza de nuestros mares nos impulsa a transformar. Es tiempo de reconciliación, de sumar voluntades y trabajar con honestidad para consolidar esta historia de transformación con el corazón por delante. Baja California, Gobierno del Estado. Te presentamos la nueva imagen de harina para hot cakes El Rosal, con el mismo sabor tradicional de excelencia que llevamos a tu hogar desde 1939, conservando la más alta calidad en el mercado y directo desde los campos de trigo del Valle de Mexicali hasta tu mesa. Harina para hot cakes El Rosal, nueva imagen y deliciosos como siempre. Igual de esponjocitos, ricos y súper prácticos. Disfruta de nuestras dos presentaciones, sabor tradicional e integral, para todos los gustos. Además prepararlos es facilísimo, solo agrega leche, cocina y listo. Consciente a toda tu familia en el desayuno. Nueva imagen, mismo sabor de hogar. Las mañanas son más alegres con harina para hot cakes El Rosal. Sé parte del equipo de Hospital del Prado. Solicitamos médicos urgenciólogos con gran sentido de responsabilidad. Título y cédula de especialidad, experiencia deseable y esquema de contratación honorarios. Hospital del Prado Hospital del Prado. 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 En el avance deportivo del día de hoy, Kenia Enrique se prepara para su regreso al cuadrilátero este viernes aquí en Tijuana. Vamos con una parte de la entrevista con nuestro compañero Jorge Camacho. Kenia, felicidades porque va a un desafío muy importante. Como decías, años y meses sin pelear, ¿qué mejor forma volviendo aquí a Tijuana en un auditorio donde se ha escrito muchas historias de campeones mundiales de Tijuana? ¿Cómo te sientes para ser parte de esta experiencia? Feliz, agradecida y sobre todo preparada. Es algo que anhelaba durante todo este año, estar allá arriba de un ring. Y qué mejor devolver a mi casa a Tijuana y el auditorio. Nunca lo hubiera imaginado ni esperado. Así que estoy muy motivada y contenta porque a pesar de ser un año y 10 meses, me siento orgullosa de poder decir que todo el tiempo estuve en el gimnasio, que todo el tiempo me mantuve entrenando, creando, puliendo mis habilidades y sobre todo creando más herramientas a mi repertorio. Porque al final, como lo dice Canelo, los campeones se hacen en el gimnasio y es lo que yo he hecho durante todo este tiempo. ¿Qué es lo que más extrañabas de pelear aquí en Tijuana? Sentir el cariño de toda la gente. Se siente bien bonito el saber que hay gente ya comprando los boletos, que hay gente y familias enteras que ya van a estar ahí apoyándome. Que gente que me vio desde las pulgas mis presentaciones ahí, ahora este gran escenario que es el auditorio. Vas contra Gabriela Sánchez, también que decíamos anteriormente, fue contra otra tijuana. Ahora estás en la siguiente de la lista. Estoy en la siguiente de la lista. Es una oponente peligrosa, pero sé que tengo todo para resolver esa pelea. Al final del día, por algo he sido campeona dos veces, por algo tengo 24 peleas y sé que eso me va a ayudar. Está a mi favor la experiencia y sobre todo mi casa, mi gente y que me he preparado muy duro y que no hay nadie más que crea en mí como lo he hecho yo y como lo ha hecho la gente que me sigue. Entonces siento que tengo un plus. Ante medios de comunicación y transmitiendo en sus páginas oficiales, la gobernadora de Baja California arrancó los miércoles de mañanera con Marina del Pilar. Nuestro compañero Salvador Corbera tiene la información. La gobernadora de Baja California arrancó hoy con los miércoles de mañanera con Marina del Pilar. A través de una transmisión en sus redes sociales, informarán cada semana a la población los temas relevantes que aquejan a la entidad, mientras que los medios de comunicación expondrán sus cuestionamientos a las autoridades estatales. Por eso este esfuerzo de informar de frente a los medios de comunicación es muy importante porque nos permite informar, nos permite escuchar, nos permite dialogar. Y así como hoy damos informes de un tema tan importante como es el cuidado y las acciones que estamos implementando ante la pandemia del COVID-19, lo estaremos haciendo de manera constante, semanalmente, de frente a los distintos medios de comunicación en todos los municipios de Baja California. Durante la primera transmisión informó que continúan con la aplicación de la vacuna para los adultos en primeras dosis, pero que en este momento están enfocados en inmunizar a los menores de 15 a 17 años. En este esfuerzo debemos de seguir trabajando en la aplicación de las dosis. Vamos a colocar 23 mil dosis en la Ciudad de Mexicali, 46 mil dosis en la zona metropolitana de Tijuana, Tecate y Rosarito, 10 mil dosis en Ensenada y casi 3 mil en San Quintín. Esto nos ayudará, el avance que logremos obtener en la vacunación a menores de edad, a jóvenes, nos ayudará a permitir que los menores puedan realizar con mayor seguridad sus distintas actividades, como por ejemplo el regreso a clases presenciales. El secretario de Salud, Adrián Medina Amarillas, informó que el grupo de adolescentes entre los 15 y 17 años representa el 66% del total de los menores del estado, y que la próxima dotación de vacunas que reciban de la federación será para el grupo de 11 a 14 años. La finalidad es que todos los menores del estado sean vacunados para el mes de febrero e iniciar con clases presenciales, pero respetarán la decisión de los padres de familia que no quieran exponer a sus hijos. Sin embargo, los incentivarán para que por decisión propia regresen a las aulas. Somos respetuosos de los derechos humanos, no podemos nosotros forzar u obligar a una persona menos a un adolescente a que se vacune, pero pondremos todo el interés, el conocimiento y la pasión para poder transmitírselo a la población y que acepten la vacunación. Afortunadamente, la gestión expedita por instrucción de la gobernadora se pudo lograr el que gestionáramos el que nos dieran este lote de 125 mil vacunas para los adolescentes de 15 a 17 años. El compromiso que hizo la federación es que en cuanto se complete, en cuanto terminemos, cuando pongamos la última vacuna de este lote, ellos van a estar listos para darnos para el siguiente grupo etario que será de 11 a 14 años. En su primera mañanera, la gobernadora respondió preguntas de diversos temas, como la creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los adeudos a maestros y burócratas y las participaciones federales, entre otros. Para Síntesis Noticias, Salvador Corvera. Hacemos una breve pausa comercial, regresamos con más noticias. Hotel Tijuana lo recibimos con la sonrisa en la mirada. Vivimos en tiempos diferentes, donde la protección y protocolos de salud de nuestros huéspedes y visitantes, al igual que nuestros colaboradores, son prioridad. La tradición de Gran Hotel Tijuana ha sido ofrecer un servicio personal con la mejor actitud. Por eso, nuestro compromiso seguirá siendo recibirle con una sonrisa que no puede ocultar en un cubrebocas. Cuando las condiciones le permitan visitarnos, nos dará gusto atenderle. Con la sonrisa en la mirada. Matrix, Parque de Carga Aérea y Logística de Tijuana. La ubicación geográfica de nuestras instalaciones es un excelente punto estratégico para impulsar los productos entre México, Asia, Pacífico y América del Norte, a través de los cuales se abran las puertas comerciales para los diferentes continentes y oportunidad de negocio para nuevas rutas aéreas. Matrix es el primero y actualmente recinto fiscalizado en la región y cuenta con los permisos y requerimientos necesarios para operar eficientemente. La puerta de México y Latinoamérica a Asia Pacífico. Te presentamos la nueva imagen de harina para hot cakes El Rosal, con el mismo sabor tradicional de excelencia que llevamos a tu hogar desde 1939, conservando la más alta calidad en el mercado y directo desde los campos de trigo del Valle de Mexicali hasta tu mesa. Harina para hot cakes El Rosal, nueva imagen y deliciosas como siempre, igual de esponjocitos, ricos y súper prácticos. Disfruta de nuestras dos presentaciones, sabor tradicional e integral, para todos los gustos. Además prepararlos es facilísimo, solo agrega leche, cocina y listo. Consciente a toda tu familia en el desayuno. Nueva imagen, mismo sabor de hogar. Las mañanas son más alegres con harina para hot cakes El Rosal. La población de residentes permanentes en los Estados Unidos continúa creciendo mientras millones de inmigrantes elegibles a naturalización no toman los pasos debidos para hacerse ciudadanos. No te quedes atrás. La naturalización ayuda y facilita tu vida social y económica. Si tienes alguna pregunta para averiguar si eres elegible para naturalización, contacta a los abogados especializados en Bankers Hill Law Firm. Marca ya al 619-230-0330 para una evaluación gratis de tu caso. O contáctenos en línea. Bankers Hill Law Firm. Comunicación cumplida. Si transitó usted por el Boulevard Agua Caliente, tal vez se dio cuenta el día de hoy que había muchísimo tráfico. El motivo, las filas para la vacunación de los jóvenes entre 15 y 17 años. Por segundo día consecutivo, se registraron largas filas de jóvenes acudiendo por su vacuna. Esto sobre el Boulevard Agua Caliente y la zona de viviendas de la Colonia Hipódromo, como usted lo puede ver en las imágenes. Desde muy temprano arrancó la vacunación para el sector de esta población de 15 a 17 años en el nuevo punto habilitado. El pasado martes, la jornada masiva en Baja California terminó con la aplicación de poco más de 20 mil dosis de forma tranquila. El reporte preliminar alcanzó un total de 21 mil 857 dosis aplicadas, de las cuales 7 mil 148 se aplicaron en el FEX en Mexicali, 10 mil 388 en el Museo Interactivo El Trompo aquí en Tijuana y 4 mil 321 en el Puerto de Ensenada, en el Centro Cultural Riviera y la jurisdicción de San Quintín. Los adolescentes que vayan a solicitar su vacuna contra el COVID deben presentar una identificación oficial con fotografía, hoja de registro impresa de la plataforma vivacuna.salud.gov.mx y también tienen que estar acompañados de un adulto para evitar aglomeraciones. Las autoridades de salud informaron que estas jornadas masivas de vacunación continuarán hasta agotarse la vacuna disponible. Es recomendable que vayan bien desayunados y por supuesto también que lleven una pluma porque en el lugar tienen que llenar algunos datos. Y precisamente a partir del próximo jueves 25 de noviembre la Secretaría de Salud de Baja California instalará cuatro puntos de vacunación aquí en Tijuana para los adolescentes mismos que serán anunciados en las páginas oficiales la tarde del día de hoy para que estén muy atentos. Así lo informó el Secretario de Salud, Adrián Medina Amarillas. Reconoció que la aglomeración de personas fue provocada por la apertura de un solo punto durante los dos primeros días de esta jornada. Situación que ha provocado caos vehicular y la molestia de quienes tuvieron que realizar largas filas durante horas para llegar al acceso y que en muchos casos no llegaron durante el horario establecido. No imaginamos que íbamos a tener esa respuesta cosa que agradecemos enormemente a las juventudes y a los padres el tener esta responsabilidad. Les pedimos una disculpa por los inconvenientes presentados sobre todo aquí en la zona metropolitana donde confluyó Tecate, Rosarito y Tijuana. Desde hoy, desde hoy, desde hoy ya se tomaron las medidas para que ahora se tengan tres puntos de vacunación cuando menos y si es posible vamos a tener cuatro a facil de mañana. ¿En Tijuana? En Tijuana que se incluye la zona metropolitana. Insisto porque aquí acude gente de Tecate y de Rosarito. En ese sentido, el delegado federal de Baja California, Alejandro Ruiz Uribe, informó que al momento se han vacunado a poco más de 28 mil jóvenes. Informó que como Secretaría de Bienestar apoyan en el proceso con el registro. Destacó que hay una buena coordinación con la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado y reiteró el llamado a los jóvenes para realizar su registro en el portal mivacuna.salud.gov.mx. Con eso nos despedimos. Que pase una excelente tarde. Cuídense mucho y nos vemos aquí de mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!